Se ve el lago, ¿verdad? ¿Aquí a dónde vamos? El Ibón de Piedra Fita, ¿no? Que nos hemos alojado en Trabagastilla de Atena. Hay un poquito de nieve, pero muy poco. Llevamos ya dos kilómetros. Por aquí tenemos un poquito de hielo, nieve helada. Bueno, es un riacholo. Sí, pasa Guilla por debajo. En el cual hay que desviarse después de que llevamos tres kilómetros. Tres kilómetros. Y hay que meterse por ese senderito chulo, 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 chulo. Trabagastilla de Atena. ¡Gracias! ¡Muy bien! Ya hemos llegado Aparentemente ya hemos llegado El limón de piedra ahí, ¿no? Piedra chica Sin liso, nos trae el agua ¡Mucho! 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 El limón de piedra Y aquí tenemos al niño que va a intentar fallarse en él Saluda la cámara jodió Podría saber lo de ese liso desde el otro lado que pasa pero bueno Desde el otro lado de ahí Por ahí de la derecha ¡Uy, uy, uy! No, que por ahí está mal ¡Mucho! 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 ¡Mucho!